Música Lo que venimos a proponer desde Educación Inclusiva es un sistema educativo que mejore a las comunidades es un sistema educativo basado en valores y que intenta que cada alumno, cada uno con sus particularidades tenga las mayores expectativas de logro posible así que este es un sistema que está comprobado que es el mejor sistema educativo para dar cumplimiento a un derecho humano fundamental que es el derecho humano a la educación Creo que este es uno de los mayores desafíos que tenemos porque justamente nosotros hemos transitado a la escuela o sea como alumnos y nos hemos formado en un determinado sistema con una determinada práctica que la tenemos introyectada entonces ahí está el desafío y esta contradicción que a veces nos da lo que viene como más naturalizado que tenemos naturalizado nosotros porque fue nuestra forma y poder ajustarnos a las necesidades que tienen los chicos hoy de aprender que son muy distintas a las que tuvimos nosotros en ese momento una persona con autismo es solamente nada más y nada menos que eso que es una persona, ser respetuosos, o sea con esta variabilidad en la que esta forma de ser se manifiesta La propia realidad nos obliga éticamente a generar estos cambios que hagan que el centro seamos las personas sea nuestro bienestar, sea la felicidad y sea realmente el potenciarnos mutuamente entendiendo que cada uno forma parte que cada uno es valioso y que no podemos ni éticamente ni realmente dejar a nadie afuera así que un poco esta es la propuesta de un sistema educativo inclusivo